¡Ok! Y bueno, agradezco a todos ustedes por su presencia, despejándose como se merece el limón. Mil felicidades, la mujer de la conciencia. Ahorita vamos a pasar a bailar el mar. Y bueno, pero para empezar, quiero muy especialmente, como todos los compañeros y músicos que han decidido hacer este escenario, dedicarte a los mañanitos a los archivos y cantando a todos juntos en una sola voz. ¡Por fin, en el segundo, 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 en el segundo. ¡Viva la mega 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 ¡Kibóngame conmigo, mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!